¡Aplausos! ¡Apantalla! ¡Apantalla! Yo no sé qué pasó No hay miedo de favor Ya hay tiempo de corazón Nada de miedo No hay miedo de eso Pero hoy tengo amor, pero estoy en el mar, pero estoy en el mar Pero estoy en el mar, pero estoy en el mar Y cuando no me recuerdo, la voz de la canción Durada de mi familia, y después de pasar Los ojos en el mar, la voz de la canción Durada de mi familia Siempre vas a estar en el mar, pero voy a mirar Voy a la vida tener es la Sé que te esperas sus 추가es Luego de anochecer, no voy a perder Dos ojos en el huevo y la voz en mi vida Este miedo a estar en el mar Debo pasar los ojos en el mar Para la voz de la canción Tronca la identidad Siempre van a estar Como te recuerdo, tanto de tensión Dura y unidad, siempre me van a estar Como te recuerdo, tanto de tensión Dura y unidad, siempre me van a estar Siempre van a estar Siempre van a estar Siempre van a estar Siempre van a estar ¡Suscríbete al canal!